¡Ey, ey, ey! ¡Un momento! Vengo por los cinco meses de renta y no me puede decir que no los tiene Buenos días, buenas tardes, primero se saluda Yo no tengo tiempo para eso, la paciencia se me agotó Tú sabes que mi marido tuvo el accidente hace cinco meses No puedo pagarte, no tenemos dinero, él no puede trabajar en esa condición Por lo mismo, lo acabas de decir, eso pasó hace cinco meses y yo no puedo esperar más tiempo Usted puede trabajar A ver, a ver, a ver, yo no nací para trabajar Es que no me da ni vergüenza decir eso No, no me da vergüenza, a mí me gusta que me mantengan y para eso estaba mi marido Pero él no puede, ahora no puede Por lo que veo no sabes nada de historia Mira, te voy a recordar El doy El Faro decretó en el leicismo que tanto hombres como mujeres podían trabajar Y tú lo puedes hacer perfectamente Sí sé de historia Y sé que es para mujeres como tú No como yo, mírame, somos diferentes Yo soy una princesa Necesito que me mantengan Aparte, siempre te hemos cancelado Siempre te quedamos bien Ahora, damos tiempo ¿Qué será? Unos días, unos meses Ya veremos cómo hacer Pero yo no voy a trabajar, discúlpame Eso lo voy a ver muy imposible Mira, te voy a dar cinco días para que me desocupes del departamento O de lo contrario Voy a venir con la policía y lo subo ahí al chat ¿Está claro? ¿Qué, qué, que no puedes trabajar? ¿Acaso que eres la reina Isabel? Te recuerdo Cinco días O de lo contrario Voy a venir con la policía para sacarlos de ahí Uy, ya me tiene harta esta mujercita Pero esto me va a escuchar Señor Ayúdame Mira, no tengo dinero Necesito poder volver a caminar Sáname Para poder pagar este arriendo Mira Santa mi columna vertebral Que no me funciona No quiero perder a mi mujer, Señor ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si yo he sido fiel a tu palabra Siempre he procurado hacerlo recto Mírame cómo estoy No me abandones En este momento te necesito No me dejes No me dejes No me dejes Aquí la única que te va a dejar soy yo No escuchaste a esa mujercita Nos va a votar Cinco días tienes Cinco días exactamente Y nos desaloja Pero mi amor, entiéndeme No, estoy harta de entenderte Llevo cinco meses tratando de entenderte Cinco meses Mi amor, ¿cuánto daría por darte el trabajo? El dinero para pagar No me sirven tus palabras ¿Sabes por qué? Porque eso no te funciona No me sirven tus palabras Tus palabras y tus palabras no me llenan Yo necesito un hombre que realmente me atienda Que pueda estar conmigo Que pueda caminar Y mírate aquí, postrado No me sirve de nada Mira, mi cama está vacía Está vacía Porque ni siquiera para eso Pero recuerda Que cuando estaba bueno Te dabas todo lo que querías Todos los lujos Todas las ropas El maquillaje Los viajes Y ahora Que mis piernas no sirven Ahora me quieres dejar ¿Por qué actúas así? Mira Todo lo que tú me diste Ahí se quedó No sirvió de nada Te vives pensando Que Dios te va a ayudar Crees en esto Solamente Y te olvidas De que puedes lograr Y que puedes llegar A ser alguien más Por estar aquí Y pensando Que esto te va a sacar No es así No es así Dios basta Dios basta No te metas con esto Es lo más sagrado Métete con cualquier otra cosa Pero menos con el señor Tú sabes que por él estás aquí Hasta deliras Estás delirando Piensas Dices Hablas cosas Sin sentido No tienen sentido Aquí lo único que tienes que pensar Es cómo poder pagar La bendita renta Eso es lo único que tienes que hacer No soporto ya esta vida No la soporto Escúchame Un día Dios me puede sacar de aquí ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si no puedes Ni siquiera caminar ¿Cuándo? Dímelo Él lo sabrá Porque él es el dueño De todas las vidas Solo él Lo va a hacer En su momento Mira Escúchame bien Yo ya no soporto Realmente Yo soy una mujer Soy tremenda mujer Tú no sabes cuántos hombres Esperan allá afuera por mí Todos Desean estar conmigo Y tú Dime Aquí tendido en una cama No puede ser posible Estoy Harta Harta ¿Sabes por qué? Cinco meses que no me tocas Cinco meses que no me sirve Yo no voy a esperar aquí A que esa mujer Venga nuevamente a cobrarme Y a mirarme la cara Tengo vergüenza Vergüenza de ti De todo lo que está pasando No soporto más ¿Y sabes qué? Te voy a hacer un gran favor Me voy a llevar este libro Para que no sigas pensando Que esto te va a sanar Esto Es un simple libro Míralo No te va a hacer nada Busca a los doctores La ciencia Esto no es nada más que Un libro lleno de páginas No sirve ¿Y sabes qué? Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Para que por fin Ahora sí entiendas Qué es lo que debes de hacer Y no estar perdiendo el tiempo en esto Por favor Me largo Me voy Ya no soporto Todo este tiempo cuidándote No es justo Me harté Me cansé Me cansé Y me voy Quédate ahí No tengo a nadie No te vayas Me traes mi libro Mi biblia Regresala No te metas con eso Por favor No me lees Regresa Estoy harta Estoy cansada Pero lo voy a dejar Ahora mismo llamo a Denise ¿Aló? Hola mi amor Tejé a ese hombre Te comunico Estoy harta de él Y me cansé Quiero que me des la vida de reina Que siempre me has dicho que merezco Ven por mí ahora mismo Y quiero que sea ahora Quiero ya vivir contigo A este hombre Ya no lo quiero ver más en mi vida Y lo he decidido Ok No puede ser Necesito mi biblia Tengo que llegar hasta donde Ella la dejó Señor dame la fuerza Así se arrastrando Pero Voy a ver mi biblia Ayúdame Señor Ayúdame Ayúdame Por favor Mi coluna Mi coluna Qué dolor Yo puedo Dame la fuerza Señor Dame la fuerza Ayúdame Mi biblia Mi biblia Mi biblia Dios mío Ayúdame Ha llegado ¿Dónde está ella? Hola, mi chula Amor, ¿cómo estás? Al fin llegaste y me sacaste de esta tristeza profunda Al fin te decidiste dejar a ese muñeco ventríloco Es que tú eres lo mejor Ahora lo consiguieron Así lo crees Vamos ¿Y esto qué es? ¿Mi ropa? ¿Me voy contigo? Parece un nido de buracá Esto nos va para mi casa Todo lo que tú digas, Amor Igual carro que nos vamos a la última Soy tu mujer Vamos Permiso Cuidado con la vista, muchachos Cuidadito, grandulón Toma la botica Sí, mi amor Necesito muchas cosas Para lucirte Mi Biblia Señor, dame la fuerza Si llegué hasta aquí La voy a A tomar Señor, revelame tu palabra Más el herido fue Por nuestras transgresiones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por sus llagas Fuimos todos curados Señor policía Sí, dígame Usted ya sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Mire, si esos señores no me pagan hoy día Necesito que me lo desalojen de este departamento Sí ¿Perfecto? Sí Hola Señora Señorita, parece que tiene candado Sí, y tiene un candado No puede ser Que se hayan ido Y no me hayan cancelado Los cinco meses de renta No es posible Señora Señora, buenas Señor ¿Cómo le va? Usted ya está caminando Así es Wow Qué sorpresa Permítame contarle lo que pasó Tú no sabes cuántos hombres esperan allá afuera por mí Todos desean estar conmigo Y tú Dime Aquí tendrido en una cama No puede ser posible Estoy harta Harta ¿Sabes por qué? Cinco meses que no me tocas Cinco meses que no me sirves Me largo Me largo, me voy Ya no soporto Todo este tiempo cuidándote No es justo Me harté, me cansé Me cansé Y me voy Quédate ahí No tengo a nadie No te vayas Mi esposa me abandonó ¿Qué? En ese mismo momento Y lo que hice fue Clamar a Dios con todo mi corazón Me tiré al piso Me arrastré hasta llegar a mi Biblia Una vez que la cogí Leí un versículo Y en ese momento Sentí un poder Que vino de lo alto Como un rayo Me tiré al piso Dormido Cuando desperté Créame Que mis piernas ya funcionaban Y acá estoy caminando Es algo que no tiene explicación Señor policía Míreme Soy una prueba Viva De que Dios existe Él es real Él es poderoso Crean en Él No lo puedo creer Esa mujer es muy mala No supo valorarlo Así es señora Mire Con todo el respeto Que usted merece Y el caballero oficial En este momento Voy a sacar mis cosas Para irme No, no No, un momento No tiene por qué hacerlo Le ofrezco algo Quiero que usted Trabaje conmigo Mire, yo tengo Unos condominios Y unas ciudadelas Y necesito que usted Sea el administrador Y cobre todos los meses No lo puedo creer Claro que sí Porque Justamente Me dirigía A pedir trabajo Le agradezco mucho En serio En serio ¿Se acepta Trabajar conmigo? Por supuesto que sí Está bien Perfecto Esa mujer No supo lo que tenía Qué suerte tuvo De tener a un hombre Tan honesto Yo quisiera Que algún día Me tocara un hombre Como usted Porque yo no tengo suerte Ni en el amor Le agradezco mucho Mire, nunca es tarde Para encontrar A esa persona Que la va a estimar Quién sabe Algún día Podamos salir Algún día Pero yo ya tengo Perdidas las esperanzas Bueno Nunca es tarde Pero invítenme A conocer ya Los condominios Perfecto Mire Las ciudadelas Y los condominios ¿Qué piensas hacer? ¿Dónde me piensas llevar? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Oye, no aguanto más A esta mujer O sea, para el carro Bájala de Lima ¿Qué piensas hacer? No me toques Bájala También Vamos Baje en la silla de rueda Porque esta mujer Aquí se va a quedar No, no Bájala ¿Qué haces? ¿Dónde me llevan? ¿Qué pretendes hacer? ¿Dejarme aquí? No lo hagas, por favor Mira, ya no te soporto La cosa Cállate Me lanzaste Me dejaste así ¿Cómo me vas ahora? Abandonar No ¿Y tú cómo dejaste a tu marido? ¿Sí? Él también te rogó No Te pidió de favor Que no lo dejaras ¿Y qué hiciste? Lo abandonaste como que fuera ¡No! ¡Un perro viejo! No, no me dejes Por favor Mira, cállate No, no Yo soy el castigo de Dios También no me dejes para ti Para mujeres como tú No, por favor ¿Qué haces? No te vayas No te vayas Por favor Déjela nomás Vamos No, no No me dejes No Vámonos muchachos No me dejes Por favor No me dejes Así también te rogaba tu marido Y no lo escuchaste No te vayas No me dejes No me dejes No me dejes No No me dejes Por favor No me dejes No Por favor Detente 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 Por favor No Cuando una persona se casa Promete ante Dios Estar en las buenas Y en las malas En la salud Y en la enfermedad Sin embargo Cuando llega el momento De la prueba Esa promesa de fidelidad La tiran por la borda Llegando al punto De abandonar a esa persona Porque ya no le sirve Procuremos ser hombres Y mujeres de palabra Para siempre Cumplir nuestras promesas Con la ayuda de Dios Dios les bendiga ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina